No sé qué hago aquí, quiero volar, le puse la marraqués y mover los dedes Sin fecha pa' volver, ni nada que llevar, pegar en un brinco y saltar el mar Ya fue sin avisar como llegó, todo me lo quita y todo me lo dio Volver a ver el sol al despertar, cada mañana en distinto lugar No sé qué hago aquí, quiero volar, le puse la marraqués y mover los dedes Buscarte sin parar, te acupaya, colarme en tus bolsillos y dejarme llegar Y no más que mirar, el ritmo por fijar, soltarme al viento que viene y te va Volver a ver el sol al despertar, cada mañana en distinto lugar Poder estar junto a ti, viviéndonos de nada, pasar noche sin dormir Poder saltar junto a ti, vayas donde vayas, mirándote cara a cara No sé qué hago aquí, quiero volar, le puse la marraqués y mover los dedes Se encuentran pa' volver, ni nada que llevar, pegar en un brinco y saltar el mar Ya fue sin avisar como llegó, todo me lo quita y todo me lo dio Volver a ver el sol al despertar, cada mañana en distinto lugar Poder estar junto a ti, viviéndonos de nada, pasar noche sin dormir Poder saltar junto a ti, vayas donde vayas, mirándote cara a cara Poder saltar junto a ti, viviéndonos de nada, pasar noche sin dormir Poder saltar junto a ti, viviéndonos de nada, pasar noche sin dormir Poder saltar junto a ti, vayas donde vayas, mirándote cara a cara Poder saltar junto a ti, viviéndonos de nada, pasar noche sin dormir ¡Gracias! ¡Gracias!